¿Qué es el Consejo de Profesores? ¿Qué es el Consejo de Profesores? ¿Qué es el Consejo de Profesores? ¿Tú no interveniste en nada? No, pues ya aparte de ahí pues todo salió de la clase y digamos que todos fueron ejercicios de clase, yo busqué material, ellos sugirieron que se hiciera con el tema de arte y humor pensando en que el ciclo de conferencia de modus operandi este semestre era arte y humor, pero pues todas las iniciativas fueron de los estudiantes. ¿Y qué tan amplia fue? ¿Se cubrió mucho? ¿Qué es el Consejo de Profesores? ¿Qué es el Consejo de Profesores? ¿Qué es el Consejo de Profesores? ¿No en convocatoria? Pues en comparación como de todos otros. Hay muchos estudiantes de arte y 24 no mantienen. Sí, sin embargo parece que fue un éxito en comparación a la cantidad de proyectos que mandan para la vitrina o para la sala de proyectos, creo que lo máximo que han llegado es muy poco. Por eso buscamos esta estrategia para hacerlo atractivo, para ver si los alumnos se motivan a hacer algo más de las tareas, porque el problema siempre ha sido que con las tareas ya cumplen su cuota y cualquier trabajo o cualquier solicitud de algo extra rara vez pasa. La idea es que siga desde la clase de curaduría del proyecto. A mí me ha parecido como sano y una buena experiencia que los alumnos puedan estar del otro lado y que les quepa un poco más en la cabeza todo lo que implica una exposición. ¿Y, digamos, hay una posibilidad de mandar esta exposición a otro o a otra galería? Yo creo que la idea y el interés del muestreo como ciclo, la exposición de los trabajos de los estudiantes es que se hagan unas exposiciones buenas de calidad, como digo, que vayan más allá de las tareas, que se puedan circular, que se puedan mostrar, que se puedan mandar comunicados de prensa, para que uno pueda lograr que otra gente de fuera venga y la revise, que se vuelva como una plataforma y un escenario de visibilidad para ustedes y su trabajo. Pienso que esta en particular por el tema, es muy difícil que trascienda en términos de público porque todos son chistes internos, pues era como burlas a profesores, quejas de alumnos a profesores de acá y como un chiste interno, pues que es muy difícil que a alguien más fuera de la universidad o que no entienda como las relaciones y las dinámicas le parezca gracioso. Entonces creo que en este caso, pues está un poquito encerrada, víctima de su propio invento. Gracias.